¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieses viajar en el tiempo? Esta es una pregunta que el ser humano se ha hecho durante muchos siglos. Personas como H.G. Wells, Charles Dickens, Charlton Heston, crearon historias fantásticas sobre esta posibilidad. Sin embargo, la ciencia lo ha investigado profundamente. Según la física, el puente de A.C. Rosen consiste esencialmente en un atajo a través del espacio y el tiempo. A esto se le llama comúnmente túnel del gusano. Ahora imagina que pudiésemos controlar dónde y cuándo cruzar en el hiperespacio. Mi nombre es Humberto y hoy vamos a rebobinar en el Colegio del Agujero Negro. Estos son los días extraños en Blake Holsey High. El Colegio del Agujero Negro, por su nombre original es Strange Days at the Blake Holsey High, es una serie canadiense creada por Jim Rapsas y producida por las compañías Cookie Jar Entertainment y Shaftesbury con la participación de YTV. Fue transmitida en Latinoamérica por el canal de televisión Fox Kids y a posteriori por Yetix. Blake Holsey High es una escuela privada donde ocurren cosas inusuales. Muchos dirían que tiene una atmósfera paranormal. Sin embargo, pocos estudiantes se percatan de esta situación. Es entonces cuando el Club de Ciencias se dedica a estudiar estos fenómenos, pues en la mayoría de las ocasiones ellos son quienes propician la actividad. Claro, sumado al túnel del gusano que se le abre cuando se le da la gana en el laboratorio. Ahora vamos a ver qué significa este término con manzanitas. Literalmente con manzanitas. Y es que el físico teórico estadounidense John Willard en 1957 explicó lo siguiente. Si el universo es la piel de una manzana y un gusano viaja sobre su superficie, la distancia de un punto de la manzana a su antípoda es igual a la mitad de la circunferencia de la manzana, siempre que el gusano permanezca sobre la superficie de esta. Pero si en vez de esto el gusano cavara un agujero directamente a través de la manzana, la distancia que tendría que recorrer sería considerablemente menor, ya que la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta que los une a ambos. Esto, mis queridos amigos, es un túnel del gusano. En la serie se muestran teorías de diversos científicos sobre este y muchos temas, creando una oda a la evolución del ser humano y despertando la curiosidad por el universo. Esto es algo que pocas series y antología juveniles logra. En cuanto a los personajes, debo admitir que en pocas ocasiones me atrapa la figura del protagonista. En Colegio del Agujero Negro, podemos definir que Josie Trent es la típica chica que no intenta hacer amigos pues sabe que la van a cambiar de escuela. Sin embargo, su historia está muy nutrida y esto lo complementa la actuación de Emma Taylor Isherwood. No quiere decir que todo el tiempo se centra la historia en Josie. Vaughn Pearson y Lucas Randall crean un clásico triángulo amoroso con ella, el cual, pues sí, es la chica guapa, el douchebag y el nerd que nadie nota. Pero no, al verlo no es tan el cliché que te esperabas. En lo personal me di cuenta desde el principio que Vaughn es un idiota y aunque quiere despegar con la tirada de unirse al club de ciencias y hasta tener buenas notas, su calidad moral e inteligencia comunicacional sigue siendo la de un idiota. Pero bueno, dejemos la historia y los spoilers. ¿Es posible viajar en el tiempo por un túnel del gusano? De acuerdo con el astrofísico Kim Thorne del Instituto Tecnológico de California en Pasadena, Estados Unidos, hay fuertes indicios que los agujeros del gusano te permitirían ser atravesados por ser, pues digamos, una ley física que está prohibida. Y es que la barrera principal tiene que ver con la inestabilidad de los agujeros del gusano, ya que si no hay algo que los atraviese y mantenga abiertos, las paredes básicamente se colapsarían tan rápido que sería imposible viajar a través de ellos. Y bueno, espero te haya gustado el video y no olvides suscribirte y compartir para continuar rebobinando. Nos vemos la próxima.